Estás tan quieto, Antonio. Usted está tan raro, estás raro. Yo no, estoy decidido, que es otra cosa. No se da cuenta. Acabo de cumplir 45 años, Margarita. Y la vida me sigue ofreciendo cosas, no pienso desaprovecharlas. ¿Y yo qué vengo a hacer? El regalo más hermoso que me dio la vida, de que yo nací. Yo necesitaba alejarme de los edificios, de Sazones, de Ángela, de todo, para ser feliz realmente con usted. Y me di cuenta porque acá, los dos solos, mirando, va. Pero Antonio, es como si fuera yo, mirándole a los ojos. Me di cuenta que estamos los dos solitos en el universo y que así soy el tipo más feliz del mundo, Margarita. Esto se lo tengo que decir, Beto. No, ¿qué? Sí, 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 Beto. Compruebe con mis palabras y con mi corazón que no es lo que yo pienso, porque yo quiero volver a mi casa. Me quiero ir a mi casa. Pero me está matando. Pero no lo quiero matar, Beto, no lo vivas, sí. Pero piense un poco. Yo no soy la felicidad ni un regalo inmenso. Hasta hace poco tiempo, recuerde que casi su mujer se vio la luz y se fue casi al otro lado del mundo, Beto. No, olvídese. Por favor, le pido, olvídese y entiéndalo bien. Con Ángela no pasa nada. No hay amor entre Ángela y yo. Vivimos los dos juntos, pero no hay amor. Pero claro, ella lo ama con locura, Beto. No, no, ella quiere tratar de ser feliz. Y cree que es conmigo. Si no es conmigo, no es con nadie. Y yo no le puedo dar ninguna esa felicidad. ¿Vira comprobarlo ahora? ¿Después de tanto tiempo? Sí, sí, sí. Bueno, está bien, reconozco. Estoy de decisión lenta. Pero cuando tomo la decisión, no paro como hasta ahora. Mire cómo estoy. Me quiero ir con usted de lejos. Pasámonos. Y a mí no se me pregunta, ¿no? ¿Qué quiero yo? A mí no se me pregunta lo que pienso ni nada. Pero si yo sé. Yo creo que tengo que hacer lo que usted decide. No, porque sé perfectamente lo que usted siente, igual que yo. No, usted no sabe nada. Hasta el otro día estuve a punto de casarme con el doctor Sazón. Es orgulloso. Usted me afloja un solo segundo, ¿eh? Es que es una cosa de loco. ¿Un segundo? ¿Cuánto se afloje? Sí, mira para dónde me trajo. No se mienta más, Margarita. Animes a vivir esta historia conmigo. Por favor, les pido. Basta, Vito. Se acabó. Hasta Antonio se enojó. Ni es porque a ustedes le está diciendo. Basta. A él no le gusta. Margarita, por favor. No, no se vaya, Margarita. Yo la voy a estar esperando toda la vida. Esperé sentado por las dudas. Y con Antonio. Se la llevó en un ca...